Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la mesa de Zona de Juego. Ya llegamos. Hoy otro lunes más con mucha actividad. El día de hoy tenemos el regreso triunfal. El retoque de tambores de mi amigo Luis Omar Morales. Luis Omar, qué bueno tenerte por acá. Gracias, gracias por invitarme. Como siempre. Es que ustedes no saben, porque aparte de todos los temas deportivos, digo, sí saben porque lo ven, pero aparte todos los temas deportivos que maneja mi amigo Luis Omar Morales, uno de los principales precisamente son las abejas de León, que están realizando ya lo que es la pretemporada de cara al torneo 2017-2018. Y bueno, preguntarte precisamente Luis Omar, ¿cómo ves al equipo de abejas? ¿Qué te parece el armado que tiene? Tú que has estado bien inmerso en abejas desde hace ya bastante tiempo, conoces a Reggie Larry y te tocó por allá en Guanajuato verlo. ¿Qué te parece estos jugadores que llegan a abejas para esta temporada? Gracias, amigo. Pues me parece que, bueno, obviamente más allá del tema deportivo, también hay otros factores que van a influir mucho en esta temporada para determinar su desempeño en el equipo de abejas, ¿no? Que, bueno, entre ellos principalmente lo que le hizo falta al equipo la temporada pasada, ¿no? Que fue esa falta de identidad, ¿no? Tomando en cuenta el cambio de Guanajuato a León, pues en Guanajuato es muy representativo, ¿no? El mote de abejas. En León no lo es así y menos teniendo una figura como ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones, pues un antecedente como los lechugueros de León, ¿no? Y incluso un año también como titánicos. Pues la temporada pasada no le fue nada bien en este aspecto abejas y también tuvo muchas complicaciones en el tema deportivo, ¿no? Oye, titánicos. Un paréntesis, que lo más recordado de los titánicos es su porra. ¿Te acuerdas de ti, 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 tánicos? Sí, sí, sí. La porra larguísima. Era muy buena. Y también la de Lechugueros, ¿no? También la de... Lechugueros. Bueno, pero Lechugueros deja una marca más profunda, ¿no? Sí, sí, la liga. Digo, ya este... Bueno, dos equipos que ya desafortunadamente... Sobre todo de Lechugueros, que era como el que más arraigo tenía, titánicos. Sí, sin duda. En un año no tanto, pero Lechugueros sí era como más arraigado, ¿verdad? Sí, tomando en cuenta no el Lechugueros reciente, ¿no? De la LNVP, sino el Lechugueros que venía desde el Cimeba, ¿no? Recordar que fue campeón a inicios de los 70 con Sagiante como entrenador. Y también hubo un Sidney, ¿te acuerdas? Atlético Sidney. Bueno, tú no te acuerdas porque a lo mejor estabas muy chiquito. No, no me alcanzé a tocar, pero sí he leído. Pero sí, dale, ya le doy un saludo a Javier Bravo, que también el otro día dijo, sí he leído. Todos hemos leído, pero sí, este... Bueno, perdón, te interrumpí y mencionaba... Sí, no, no, comentaba eso, ¿no? Que esa es la principal tarea de abejas. Y, bueno, llama la atención la llegada, primero, como refuerzo, no en la cancha, no en la duela, sino en la parte administrativa de Manuel Lozano, que fue en un tiempo el director, bueno, el presidente, digamos, de Halcones de Jalapa. En la época en la que, pues, surgió toda esta problemática en la cual, pues, se le retiró el apoyo de parte de la Universidad Veracruzana. En ese entonces, pues, eran 60 millones de pesos lo que se le daba al año por temporada a los Halcones, que venían de ser... Yo creo que no hay equipos... ...de una sola fuente, pues, está complicado, ¿no? Exacto. Entonces, le tocó esa parte, también vino, por supuesto, la desaparición del equipo y, bueno, pues, ahora viene a aportar en esa parte Manuel Lozano, ¿no? Sobre todo en el aspecto de mercadotecnia, de tratar de hacer que la ciudad conecte con el equipo. Me parece en lo personal un tema muy, muy complicado, no imposible, pero sí complicado en primer lugar por una cosa tan sencilla como es el mote, ¿no? Insisto, abejas es muy complicado asociarlo con León, entonces, de ahí va a ser el primer, me parece, traspié, pero el que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Y que yo creo que también tiene que venir acompañado de los resultados, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es clave porque, finalmente, abejas va a jugar bastantes partidos aquí en casa durante los meses de octubre y noviembre, si no mal recuerdo, 12. Pues, tomando en cuenta octubre, noviembre y diciembre son... Son 22 partidos en total que abejas va a jugar como local en toda la temporada y de esos 22-20 los va a jugar entre octubre, noviembre y diciembre. Fíjate, nada más, o sea, son... Y nada más dos partidos. Dos partidos, nada más dos. En enero no juega aquí en... O sea, básicamente tienen que aprovechar toda esa localía extendida que van a tener las abejas aquí en León por todo, el tema que todos conocemos del domo de la feria que desde hace ya bastantes años viene siendo... No sé si llamarlo problema, pero... Pues es que es un problema. Es un problema, ¿no? O sea, finalmente es un recinto que se adapta exactamente a las condiciones que necesita un equipo de básquetbol para tener. Y luego más ahora con las renovaciones que le hicieron en el torneo pasado, o que llegaron las abejas se adapta realmente a lo que es el básquetbol y pues el hecho de no tener esa localía también en los meses ya de playoff, ya de que se buscan los pasos a playoff, pues sí es una complicación, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y sabemos que, bueno, es el único equipo que tiene que lidiar con esto, ¿no? Con la situación de no poder tener a disposición su cancha durante cierto tiempo, en este caso, bueno, pues enero y febrero. Y pues tener que lidiar con eso es sin duda complicado. Los lechugueros lo hicieron, pero nunca movieron el calendario. Lo que hacían era irse a satélite y pues a veces les servía porque por un lado no había tanta gente, pero en ocasiones era contraproducente, ¿no? Que no hubiera tanta gente. Pero aparte también el cambio como de lugar, ¿no? O sea, digo, finalmente yo creo que cambiar, estás trabajando durante cuatro o cinco meses en el domo, trabajando de adaptarte a lo que es ese espacio y finalmente tener ese cambio de alguna manera yo creo que también repercute, digo, todo, ¿no? O sea, los espacios, todo, todo, todo tiene que ver en ese movimiento de las abejas. Y pues era importante que puedan sacar los resultados porque ya lo vimos, incluso pasó con Braavos, que al principio la gente inició muy metida y después bajó un poquito con los resultados que tuvo Braavos en esa primera parte de la temporada. Y luego volvió a resurgir cuando le fue bien con ese repunto de nueve partidos seguidos ganados. Me parece que aquí el hándicap en contra, como bien mencionas, de abejas es el nombre, es el llamarse abejas. Quiero decir, tiene que llenar más de identidad de León que en la ropa. En todos lados se note que las abejas son de León para que pueda, digamos, contrarrestar ese hándicap en contra. Y sobre todo aprovechar la parte de la localía porque también representa el hecho de que juegue bien el equipo, eso motiva a la gente a estar yendo al domo porque son muchos partidos seguidos. Y a lo mejor es como ir al cine, ¿no? De yo fui ayer y yo tal vez hoy, pues es complicado. Necesita el equipo generar precisamente esa motivación de ir al domo, ¿no? Una parte que le va a ayudar mucho va a ser también la cuestión del precio, del costo de las entradas porque, bueno, va a descender un poco. Me parece que estaba en 60 en general y el VIP estaba 120, si no mal recuerdo, la temporada pasada. Ahora va a estar a 50 pesos y el VIP creo que va a estar a 90, pero también ya no se va a abrir la parte de arriba que también... También representaba así como... La general va a ser únicamente abajo y a menos de que el domo lo requiera, que se llene, se va a habilitar la parte de arriba, ¿no? Que de arriba se ve más o menos, ¿no? No se ve tan mal. ¿Hace alguna vez has estado en la parte de arriba del domo? Un par de ocasiones nada más. Yo nomás una vez que fui a ver a un concierto grupero. Pero no, no se ve tan mal, pero sí, no hay como estar así en la zona media. Yo creo que es una buena decisión que se toma esta de que el público pueda estar precisamente más cerca, porque también eso ayuda a que esté más cerca de los jugadores. Mucha gente en la liga de básquetbol ha optado también de que bajan y conviven un poquito con los jugadores y creo que eso puede ayudar a que haya también esa relación más cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, continuando tal vez con el análisis punto por punto, por un lado me parece que sí tienen en contra ese aspecto del mote, ¿no? Por otro, me parece que sí les va a ayudar la llegada de Manuel Ozano, va a fortalecer un poquito esa parte de la mercadotecnia, pero insisto, va a ser muy, muy complicado hacer que sea un cambio radical de un momento a otro. En el aspecto de, por ejemplo, de los costos, también va a ser benéfico para esta temporada. Incluso también ya entrando al tema deportivo, la llegada del coach Jonathan Villegas también va a ser muy importante. Si bien buena parte de la afición leonesa tal vez no lo conozca demasiado, tomando en cuenta que su mayor trayectoria la ha desenvuelto en Guanajuato Capital y bueno, la parte más importante, ¿no? Que ha sido como auxiliar técnico de Sergio Valdolvillos en la selección mexicana. Me parece que Jonathan Villegas, en primer lugar, tiene la capacidad en cuanto al conocimiento técnico-táctico del equipo, conoce cómo se mueve el equipo tanto en lo deportivo como en lo administrativo, ¿no? Entonces, incluso cualquier tipo de situación en que pueda jugar en contra, en cualquier situación, ¿no? Extracancha, me parece que Jonathan va a tener la capacidad, la sapiencia de poder solventarla, sin tanto conflicto, porque luego en ocasiones pasaba a lo mejor tal vez en estas desaveniencias que no nada más tiene Abejas, sino los equipos de básquet en cuestiones económicas. Jonathan Villegas ya las ha pasado en anteriores ocasiones con Abejas, incluso con la misma selección mexicana, que sabemos que los problemas federativos también impiden que haya una buena estructura. Entonces, me parece que Jonathan Villegas ya sabe lo que es lidiar con eso y me parece que va a ser un punto a favor para cómo lo tomen los jugadores. El caso de Reggie y Larry también ya conocen la institución y la mayoría de los mexicanos también, ¿no? Y será interesante ver también cómo trabaja bajo presión en cuestión de lo deportivo, ¿no? Porque yo, o sea, como dices, es una buena apuesta en cuestión de juventud, conoce la estructura, conoce todo lo que es, lo que gira en torno a las Abejas, ya ha sido coach también en el Femenil, entonces ya sabe más o menos, pero es una presión diferente, ¿no? Estar en el primer equipo de Abejas y ser el coach, el máximo responsable, esa parte también será interesante ver cómo la maneja, que estamos seguros, bueno, mentalmente con el trabajo que ha hecho con Valdemillos y con toda la gente de la selección y lo que hace también, lo que hizo en academias, seguramente esa parte está muy reforzada, pero siempre es muy interesante ver a los coaches cómo reaccionan bajo presión. Y también es importante que Jonathan tendrá algo que no han tenido la mayoría de los entrenadores que anteriormente estuvieron con Abejas, incluso en su paso por Guanajuato, con la excepción tal vez de Daniel Jaule, que es el conocimiento del gremio y las buenas relaciones que tenga. Recordar, por ejemplo, cuando estuvo Daniel Jaule con Abejas, vino un jugador desequilibrante, el venezolano Néstor Colmenares, que después fue campeón del FIBA Américas, y en esa oportunidad Daniel Jaule ya lo había dirigido en Huracanes y lo convenció de venir a Abejas, y fue cuando Abejas tuvo su mejor temporada, llegó al cuarto lugar en la temporada regular. Entonces, ahora Jonathan, pues tan solo tiene como cercano a Ramón Díaz, el español que es auxiliar de Sergio Valdemillos, va a estar con capitanes, entonces ya también conoce, ahorita se me escapa su nombre, pero vendrá también a trabajar en la LNVP como auxiliar técnico, el auxiliar técnico de la selección de Venezuela, que también lo conoce por todo este desarrollo que ha tenido con la selección mexicana y enfrentarlo allá en el FIBA Américas. Es como si fueras de ciudad chiquita, todo se conoce. Exacto, ¿por qué? Porque al final de cuentas, y aprovechando esta situación de la Liga, de que no hay como tal un periodo de traspasos, entonces con el desarrollo de la Liga va a ser importante ver qué necesidades tiene el equipo, en dónde se puede fortalecer un área, y eso va a permitir que, por ejemplo, a Jonathan, no sé, le diga tal vez a Ramón, oye, ¿sabes qué? Necesito un, no sé, un movedor, y tal vez Capitanes tiene tres movedores, pues mándame uno, ¿no? Sí, o sea, ya van a empezar a hacer ahí los intercambios. A lo mejor allá no lo puedo utilizar bien. Exacto, entonces eso me parece que va a ser una ventaja que tenga. Como están pitas, van a estar. Exacto, ¿no? A lo mejor este yo no lo ocupo ahorita, yo no lo ocupo ahorita, te lo presto por un rato, ¿no? Ponle dos, tres billetes verdes. Pues con que no se hagan prestado nomás en los play-offs, ¿no? Exacto, entonces eso me parece que también va a ser algo muy bueno que tenga Jonathan ahora con abejas, e insisto, esto no lo había tenido ningún entrenador, Armando Acosta, tal vez Mario Andriolo, pero tuvo muy poco tiempo de trabajo, y anteriormente únicamente Daniel Jaule, ¿no? Entonces me parece que eso le va a ayudar mucho a Jonathan Villegas, y ahora será cuestión de ver cómo se desenvuelven los jugadores, ¿no? Oye, y hablando de los jugadores, vamos a escuchar precisamente a lo que dice uno de ellos, el chato Saúl Torres, que ya había estado en Pioneros. En Pioneros, tú en Pioneros, tienes un jugador de experiencia, pues vamos a escuchar qué dice de su llegada aquí al conjunto de las Abejas de León. Bueno, Saúl, ¿cómo te sientes de llegar a una institución como Abejas de León? Tus primeros entrenamientos, tus primeros días en la ciudad, ¿cómo te sientes? La verdad, muy contento de estar aquí, la organización nos ha servido muy bien, las prácticas pues han ido incrementando en intensidad, ¿no? Y pues la verdad, muy contento de estar aquí en las Abejas de León, pues listos para esta temporada. ¿Qué es lo que puede aportar Saúl Torres a una institución como Abejas? Bueno, pues mucho liderazgo, mucha responsabilidad, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien, lo mejor que se pueda en la cancha y fuera de la cancha también, pues claro que estar aquí para toda la gente, toda la afición, tratar de enviar un buen mensaje y hacer un buen papel en esta temporada. Preguntarte también, ¿cómo has visto el armado del equipo, tus compañeros, cómo los ves hasta el momento? Bien, el equipo está sólido, estamos trabajando para mejorar todos, faltan por ahí unas piezas por llegar y pues bueno, estamos listos y el equipo está bien, muy bien. A la afición, hacerle la invitación, Chato, para que los acompañe a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Sí, claro que sí, invitar a toda la afición aquí en Guanajuato, que nos venga a ver, ya saben que somos Abejas, somos León y pues vamos por toda esta temporada. Tú viniendo desde fuera, desde fuera de la institución, quiero decir, ¿cómo ves Abejas, cómo veías tú Abejas antes de llegar al equipo? Pues la verdad, la imagen que tengo yo de Abejas es de alguien que es una institución que pues sí atrae mucho a la afición, la verdad, las veces que me tengo que enfrentarme contra ellos, es un buen equipo, entonces ahora vengo a representarlos a ellos, invitar a toda la afición a que nos venga a apoyar, yo como alguien que viene desde afuera, me gustaría mucho ver a la gente apoyando y sentir un buen respaldo por parte de la gente de aquí en Guanajuato. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí ya no me agarraron acomodándome el saco, ahí están las palabras de Saúl, sí, muy brevemente, ¿te parece que es un jugador para Abejas? Me parece que sí es un jugador para Abejas, pero me parece que siento que no va a ser un jugador tan desequilibrante, ¿no? Es un buen jugador mexicano de 29 años, a lo mejor ya no tan joven, pero bueno, también esta cuestión de la liga, ¿no? Que no le da muchas oportunidades a los jóvenes y Saúl ha sido de los pocos que se ha mantenido por lo menos en los últimos años. jugó en pioneros al lado de jugadores como Denis Clemente, el borico que ahora va a estar con fuerza regia, el mismo Héctor Hernández, o sea, ha estado, y bueno, desde el universitario ha estado envuelto por un buen nivel de básquetbol y por supuesto se le va a beneficiar, ¿no? Ahora tal vez tenga la oportunidad por primera vez de tener mayor protagonismo y sobre todo mayor cantidad de minutos y será cuestión de ver si los puede aprovechar Saúl, ¿no? Porque, pues te insisto, ya estuvo con pioneros, le tocó ser campeón, aunque sin tanta participación. El año pasado estuvo en Santos de San Luis y ahora este puede ser su temporada tal vez en la que tenga esa oportunidad y donde pueda explotar, ¿no? Ok, muy bien, pues vamos a ver qué tal le va. Por lo pronto aquí está el análisis de abejas, vamos a estar siguiéndolos muy de cerca a las abejas de León aquí con Luis Omar y posteriormente también con Salvador Gómez que también esperemos nos pueda acompañar. Y bueno, hay que recordar que hoy tienen un partido amistoso. Nurián Gato. Contra un combinado de americanos, así es. Así es y es que es el, digamos, apenas el segundo, es el segundo ensayo que tienen ya en cancha, tal vez no el de mayor nivel o el de mayor fuerza al momento del partido, pero ya el hecho de prepararse en la duela. Pues ya les va sirviendo y aparte es... No nada más en lo físico es muy bueno, ¿no? Son rivales americanos y de otro nivel, vamos a ver cómo... Y recuerda que van a jugar en Aguascalientes. La Copa Aguascalientes van a estar jugando... El 14 y 17 de octubre, me parece. Así es, vamos a ver, son bastantes partidos los que le vienen a las abejas, ojalá que les vaya bien, pero por lo pronto nosotros tenemos que ir a una pausa, Luis Omar. Vamos a una pausa y regresando platicamos un poquito de León. ¡Gracias!